Presionados del conjunto cementero, bueno, ya viajaron los jugadores a Monterrey Van a enfrentarse precisamente a este equipo, que sin duda alguna pues le trae ganas al equipo de Este, precisamente al equipo de la Noria Ya veremos, ya veremos a ver como les va, ¿no? Veremos a ver como les va a los cementeros Ojo pues hay de ceja y mucha oreja papás Viene una situación, eh... Miren, miren, vamos a hablar a como es, ¿no? A como son las cosas El equipo del conjunto del Cruz Azul, los altos mandos Saben muy bien que van a entregar una plantilla minuciosa Van a estudiar muy bien la plantilla Están estudiando lo que es la saga del conjunto del Cruz Azul La defensa, están estudiando precisamente la defensa Recordemos que hay cuatro jugadores Está Luis Abraham, está Funes Mori Y pues está este precisamente Cata El Cata Domínguez, ¿no? El Cata que, pues, híjole Hoy en día, ah... Este, veremos, ¿no? Bueno, el chiste es que está el Cata Y Rafa Guerrero que es un jugador canterano Cuatro jugadores, ¿no? Cuatro jugadores que pertenecen a la defensa central del conjunto del Cruz Azul Estos jugadores han estado ahí partiéndose el lomo Para poder defender esa zona que hasta ahorita ha sido muy vulnerable Hay que ser honestos en este aspecto Ha sido muy, pero muy vulnerable Este... Y, pues, ni modo O sea, a muchos les ha cargado el payaso En estas cuestiones No han cumplido con las expectativas Hay demasiados goles por ahí Hay goles que se les están yendo Que se les están escapando Y cosas que pasan dentro de... Y, pues, hasta estos precisos momentos Muchos te dicen Oye, pues, no manches O sea, cada vez son más goles Cada vez meten más goles acá Y, pues, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues, así es Así es en estos precisos momentos Con el tema de la saga del conjunto del Cruz Azul, ¿no? O sea, hay que ser honestos en estos precisos momentos Y entender que una de las posiciones más vulnerables O una de las zonas más vulnerables Es precisamente esa La de... Precisamente la saga del conjunto del Cruz Azul Por más que se le haga, que se trabaje Que esto y que lo otro Hicieron cambios Trajeron jugadores Trajeron refuerzos Y no han cumplido con las expectativas Yo siento mucho que la saga del conjunto del Cruz Azul No ha sido la misma Y les dije La salida de Pablo Aguilar en su momento Cuando se fue Les dije Pablo Aguilar les va a hacer falta Pablo Aguilar les va a hacer falta ¿Por qué? Porque es un jugador competente Porque aún todavía tenía nivel para poder jugar Porque aún tenía ese nivel para poder hacerlo Hoy ya no está Y ahora, este... Muchos dicen No, pues no manches Este, la saga que tenemos Está para el perro, brothers Y sí es cierto, brothers Es cierto O sea La saga del conjunto De... Del conjunto del Cruz Azul En serio Está muy mal Muy mal Y triste es el caso De, este... Precisamente Del conjunto del Cruz Azul Triste es el caso Del conjunto del Cruz Azul Que está cargando el payaso Ni modo O sea Ya no se puede hacer mucho que digamos O sea Vamos a ser honestos Ya no se puede hacer mucho que digamos Ya no Hoy en día Eh... Después de todo lo que pasó Precisamente Este... De todo lo... De toda la goleada Que sean... De las goleadas que se han venido Que se han venido viviendo Este... Pues... No ha sido muy bueno Que digamos todo esto Eh... No ha sido muy bueno Que digamos Y... Pues ahora lo único que resta Es esperar ¿No? Si... Si este... Si el conjunto del Cruz Azul Va a poder lograr hacer algo Lo último que se sabe al respecto Y déjenme decirles algo importante Con todo ello Es que... Eh... Hay mucha molestia En torno a todo lo que está pasando Y... Nada más Lo que les mencionamos Jugadores como Luis Abram Como... Eh... Ramiro Funes Mori Como el Cata Domínguez Eh... Que son el que tienen Supuestamente la mejor La mayor experiencia Hoy no cumplen con las expectativas Hoy no han cumplido Con todo el trabajo Que se ha requerido Dentro del sistema de juego Del conjunto de la máquina Y... Pues ya se habla De una limpia De varios jugadores Principalmente van a empezar En esa zona En la saga Del conjunto del Cruz Azul Van a empezar precisamente Con... Con la saga del conjunto Del Cruz Azul Miren, les voy a poner En contexto la situación Miren Recordemos Nada más una cosa Recordemos Que... Eh... Luis Abram Se encuentra Precisamente a préstamo Dentro del conjunto Del Cruz Azul Está a préstamo En el conjunto Del Cruz Azul Él viene del Granada El jugador peruano Llegó precisamente Por pedido de Juan Reynoso Juan Reynoso lo trajo Y dijo Bueno... Este... Vamos a darle ¿No? Vamos a darle Una oportunidad A este chamaquito Y... Se lo trajeron Precisamente Acá Para poder Este... Ver... Ver que... Que podía hacer Precisamente Con este chamaco Le dio la oportunidad Muchos estaban contentos Con su llegada Porque se le venía siguiendo Desde hace mucho tiempo No solamente El conjunto del Cruz Azul El conjunto del Cruz Azul Lo trajo Pero al final de cuentas Venían varios equipos Que estaban detrás de él No se logró No se hizo Absolutamente nada Y... Pues al final Ya conocemos La... La... La historia ¿No? El jugador llegó Al conjunto del Cruz Azul Poco a poco Comenzó a piensarse Poco a poco Fue ganando Eh... Experiencia Bueno... Ganando minutos Más que nada Porque experiencia Ya la traía Eh... Sin embargo No le alcanzó No le alcanzó Y ese es el detallito No le alcanzó No le alcanzó Según lo que se menciona Eh... No están contentos Con Luis Abraham Y no van a ser válida La opción de compra Eh... Le están pensando También con el Cata Domínguez Para ver si también se va Pero lo que sí se menciona Es lo siguiente Uno de estos jugadores Ya no va a estar En el clausura 2023 Y... Vamos a empezar precisamente Con Luis Abraham Luis Abraham No va a entrar En los planes Del próximo certamen Del clausura 2023 No entra en los planes Eh... Luis Abraham No va a entrar Precisamente Eh... En los planes Del... Del... Pues del proyecto Eh... Se habla también De un cambio Muy importante Obviamente Se habla de un cambio Muy importante Con respecto A un nuevo director técnico Cosas que vienen Cosas que van Ya sabes ¿No? Todo el movimiento Que se hace O que se genera En torno A lo que es El conjunto del Cruz Azul Algunos aseguran Que Este... La máquina Celeste Va a hacer cambios Muy importantes Que va a empezar Con... Con limpias Que va a empezar Con... Bueno Bueno Se habla de muchas Muchas cosas Brothers Se habla de muchas Muchas cosas Y... Pues... Se espera Que la máquina Eh... La máquina Este... Celeste Pueda hacer una limpia Para esta próxima Para esa próxima Campaña que viene Para esa próxima Campaña que viene Del clausura 2023 Para ello Como ya les hemos venido Mencionando Eh... Quieren hacer cambios Eh... El conjunto del Cruz Azul Quiere hacer algunos cambios Muy importantes Quiere hacer cambios Que puedan Eh... Para aprovechar muy bien Cada... Sus líneas Y van a dejar Van a darle salida A algún par de jugadores Eh... Y estamos hablando Precisamente de la zona De la defensa central Eh... Obviamente que también Se habla de algunos cambios Muy importantes Con respecto A... A las demás líneas Y... Y... Ténganlo por seguro Brothers Ténganlo por seguro El conjunto del Cruz Azul Eh... Va... Ahora sí Va a soltar Eh... Va a soltar Este... Algunos jugadores Y Luis Abraham No entra en los planes Eh... Va a tener que regresar Al Granada Eh... Algunos estaban Eh... Diciendo que no Que el conjunto del Cruz Azul Si va Lo que se sabe De último minuto Y esto es que Apenas Apenas inició Toda esta situación Es que El jugador No entra en los planes Del conjunto de la máquina Y pues ni modo Brothers Así es Así está la situación Y más que nada Porque supuestamente Funes Mori Y el Cata Pues ya se ganaron el lugar El cantarano También viene acá De abajo Y quiere también Ganar más minutos Eh... Han visto una Una vulnerabilidad En la saga Del conjunto del Cruz Azul Tomando en cuenta Precisamente Lo que pasó ¿Verdad? Con el tema De Pablo Aguilar Bueno, hay mucho rollo Hoy en día Y pues se está manejando De esta manera Y veremos a ver Si los movimientos Se generan Estos próximos días Pero lo que se sabe Es que el conjunto del Cruz Azul Va a comenzar a hacer Algunos cambios Muy importantes